Aunque yo trate de hacerte feliz Aunque yo trate de amarte Aunque yo trate de darte el beso del corazón Y no me sabe a pasión Y es que yo no te puedo hacer feliz mi amor Porque no siento lo mismo Y es que yo no te puedo hacer feliz mi amor Ya no siento lo mismo Y me va Ya no siento lo mismo no Y yo no puedo regresar al pasado Donde te amé, te amé, te amé Y como niño me enamoré Donde soñé, soñé, soñé Pero hoy ya no lo siento Donde te amé, te amé, te amé Y como niño me enamoré Donde soñé, soñé, soñé Pero hoy ya no lo siento Y es que yo, no te puedo hacer feliz mi amor Porque no siento lo mismo Y es que yo, no te puedo hacer feliz mi amor Ya no siento lo mismo Y vuela, vuela, vuela lejos de aquí Lo hago solo por ti Y es que no quiero verte sufrir Y mucho menos por mí Solo te pido que esta vez entiendas mi corazón Y que no pierdas el tiempo conmigo Aunque yo trate de hacerte feliz Aunque yo trate de amarte Aunque yo trate de darte el beso del corazón Y no me sabe a pasión Y es que yo, no te puedo hacer feliz mi amor Porque no siento lo mismo Y es que yo, no te puedo hacer feliz mi amor Y es que yo, no te puedo hacer feliz mi amor Y es que yo, no te puedo hacer feliz mi amor Y es que yo, no te puedo hacer feliz mi amor Y es que yo, no te puedo hacer feliz mi amor Y es que yo, no te puedo hacer feliz mi amor Y es que yo, no te puedo hacer feliz mi amor Y es que yo, no te puedo hacer feliz mi amor